Estelantis Vigo se encuentra en una situación complicada. El director de la factoría está preocupado porque todavía se desconoce si habrá un segundo PERTE o si se habilitará otra línea de ayudas públicas para que la factoría pueda tener una nueva plataforma industrial. Estelantis Vigo finalizará el año con una caída de la producción de entre un 15 y un 20%. Además, la crisis de los microchips amenaza con un posible nuevo ERTE en 2023. El paro cayó en Vigo un 1,5% durante el mes de noviembre. Así, se registraron un total de 19.024 parados en la ciudad. Este descenso es el doble que el de Galicia, que solo se redujo un 0,67%. En relación a la creación de empleo, en Vigo y provincia se firmaron 24.447 contratos, lo que supone una caída de más de 2.000 contratos respecto al año anterior. La ayuda municipal para sufragar los gastos de los libros de texto se podrá pedir desde mañana y hasta el próximo 2 de febrero. La beca de 205 euros por hijo se otorgará a todos los que la soliciten. Lo único imprescindible es que el menor esté escolarizado. Y Vigo espera recibir a decenas de visitantes en este superpuente de la Constitución. A los atractivos navideños ya existentes se suman actividades para todos los públicos. El musical de Peter Pan estará hasta este domingo y el circo de Navidad, instalado en Coya, hasta el 8 de enero. Avanzan las obras en la grada de marcador del Estadio de Balaídos. En esta nueva fase se colocará la estructura de la cubierta. Una vez instalada, se llevará a cabo la cubrición que empatará a marcador con las gradas de Tribuna y Río. Mientras siguen las reformas, el Celta vuelve a la actividad. El próximo partido será un amistoso el miércoles frente al Boa Vista, que se jugará a puerta abierta en Balaídos a las 6 de la tarde.